Me encantaba la sensación de libertad total que tenía en el espacio. Puedes moverte, girar cuanto quieras y disfrutar de una imagen extraordinaria. Lo mismo ocurre con el televisor LG OLED, que mantiene color, brillo y contraste invariables desde cualquier ángulo de visión, para que puedas moverte libremente. Solo con LG OLED puedes sentir toda la intensidad del color, como ellos lo vivieron.